El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aysami, sostuvo una reunión con los alcaldes bolivarianos de la entidad, donde conversaron sobre la gestión actual de los burgomaestres, así como diversos temas de interés regional para lograr el bienestar de la colectividad aragüeña y seguir construyendo el Aragua Potencia. Durante una extensa jornada de trabajo, se discutieron sobre los avances en áreas de salud, social, educación, productiva, económica, siguiendo los lineamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro. En el encuentro estuvieron presentes, además de los alcaldes pertenecientes al Partido Socialista Unido de Venezuela, Erick Ramírez, alcalde electo por los partidos aliados, la secretaria general de gobierno, Carilberto, el presidente del Instituto de San Sebastián, Félix Romero, así como el presidente del Instituto Autónomo para el Desarrollo de Mario Briseño Iragorri, Víctor Flores.